Hola, no estoy aquí. Deja tu nombre y tu mensaje después de la señal. Uno. Oye, soy yo, Esteban. Estoy aquí en la casa de Ernesto. Es viernes. Vamos al café caliente mañana a las 7 de la noche para pasar tiempo con Susana, Marta y Ana. ¿Puedes ir con nosotros? Oye, soy yo, Esteban. Estoy aquí en la casa de Ernesto. Es viernes. Vamos al café caliente mañana a las 7 de la noche para pasar tiempo con Susana, Marta y Ana. ¿Puedes ir con nosotros? Dos. Hola, soy yo, Angélica. Qué tristeza. No estás en casa. Voy al cine el sábado a las 5 y media para ver una película nueva. ¿Quieres ir conmigo? Susy y Luis van a ir también. Hola, soy yo, Angélica. Qué tristeza. No estás en casa. Voy al cine el sábado a las 5 y media para ver una película nueva. ¿Quieres ir conmigo? Susy y Luis van a ir también. 3. Hola. Habla Pablo. ¿A dónde vas el sábado? ¿Quieres ir al centro comercial a las 3? Tengo que comprar un videojuego para la fiesta de Carlos. Hola. Habla Pablo. ¿A dónde vas el sábado? ¿Quieres ir al centro comercial a las 3? Tengo que comprar un videojuego para la fiesta de Carlos. 4. Hola. Soy yo, Mónica. ¿Te gustaría ir al concierto de Tony T de la mañana? Hay algo muy especial para nosotros. Vamos a hablar con Tony después del concierto. ¡Qué genial! Oye, tienes que ir. El concierto es a las 7 y media. 5. No me digas. ¿No estás en casa? Habla Lorena. Oye, quiero jugar al tenis mañana a las 10 de la mañana. Pero mi amiga Diana está enferma. ¿Puedes jugar conmigo? No me digas. ¿No estás en casa? Habla Lorena. Oye, quiero jugar al tenis mañana a las 10 de la mañana. Pero mi amiga Diana está enferma. ¿Puedes jugar conmigo?